Bienvenidos a ND Noticias. En internacionales, 12 muertos dejó un atentado terrorista en el semanario Charlie Hebdo en Francia. Tres hombres dispararon a cuatro de los principales dibujantes del medio y otras personas. En nacionales, 300 millones de Córdoba se invertirán en las calles de Managua en 2015. La alcaldía anunció que proyecta recarpetear 1.500 cuadras de la ciudad. Fuertes vientos provocaron apagones en varios puntos de Nicaragua. La red de interconexión regional fue afectada, según informó Enatrell, que trabajaba para reestablecer el fluido eléctrico. En deportes, el Barcelona rompió relaciones con la FIFA. El presidente del club, José María Bartomeu, aseguró que la medida seguirá mientras dure la sanción que les prohíbe fichar futbolistas hasta el 2016. En fama, Ellie Goulding presentó canción para 50 sombras de Grey. La cantante será parte del soundtrack de la esperada película con Love Me Like You Do. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.